¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos con el lobo en Sekiro y vamos a... Hoy lo que vamos a hacer es avanzar en la preparación de uno de los finales. Como os comenté, mi intención es a ver si soy capaz de mostraros todos los finales en esta serie. Entonces vamos a avanzar en el final retorno, que para ello tenemos que avanzar en la historia de la Niña Celestial. Así que lo que vamos a hacer es viajar al templo Sempo, al Santa Santorum, y visitamos a la Niña Celestial. Vale, entonces la visitamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo traeros algo? Pues... me gustaría comer un kaki. Muy bien. ¿Venís? Vale, pues vamos a entrar en el kaki. Vaya, ¿me habéis traído un kaki? ¿Comed? Sí, gracias. Es dulce y delicioso. Bien. Shinobi, extended la mano. Pero... No tengáis miedo. Extended la mano. Muy bien. Una generosa cosecha para vos. Arroz. Vale. Os doy gracias. Shinobi del Descendiente Celestial. La cosecha es abundante gracias al kaki que me disteis. Os pido que también le deis al Descendiente Celestial del Acervo del Dragón. Lo haré. Arroz para Kuro. Arroz de la Niña Celestial de las Aguas Rejuvenecedoras. Pensado como regalo para Kuro. El arroz es valioso. Mi único deseo es que el Descendiente Celestial del Acervo del Dragón se mejore. A Kuro le complacería recibirlo. Vale. Shinobi del Descendiente Celestial. Sois bienvenido aquí. A ver. Yo según tenía mil notas tenía que entregarle... El capítulo este. Se lo voy a dar. Esto es para vos. ¿Qué es? Me dijeron que os diera esto. Gracias. Lo acepto. ¿Qué sucede? Su dueño. No soy capaz de perdonarlo. Adiós, Shinobi del Descendiente Celestial. Que la cosecha sea abundante allá donde os lleve el camino. Vale. Pues nos ha dado arroz para Kuro. Así que lo que vamos a hacer... ...es ir a dárselo a Kuro. A ver, lo que quería es viajar. Viajamos a lugares importantes, a la habitación de Kuro. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He hecho esto... Vale, vamos a volver a ver a la niña celestial... Vamos a hablar de nuevo con ella... Shinobi del Descendiente Celestial, sois bienvenido aquí... Le voy a dar el kaki... He traído un kaki... Vaya... Come... Sí, lo haré... No hay nada como un kaki... Es lo más delicioso... Ya veo... Vale... Vale... Pues nos volvemos otra vez a ver a Kuro... Que nos iba a preparar... Algo especial que nos iba a gustar... Vale... Vale... Con Kuro... Siento haberte hecho esperar, lobo... Venga... Extiende la mano... Mi señor... Bola de arroz dulce... 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 Está muy buena... Sí... Sí que lo está... ¿Te gustó la bola de arroz? Estaba deliciosa... Seguro que sí... Me gusta preparar dulces desde que era pequeño... Siempre me colaba en la cocina de la hacienda Hirata... Quizás un día... Pueda abrir una casa de té... Si tengo tiempo... Vale... Veo que has reunido a algunos de los... Muy bien, lobo... Te marchas, lobo... Mi señor... Venga... Ahora nos vamos otra vez a ver a la niña celestial... Ah, espérate... Podemos ir desde aquí... Al Santa Santoro... Vamos a decirle que le dimos el arroz a Kuro... ¿Le disteis el arroz al descendiente celestial? Sí... Hizo bolas de arroz con él... ¿Las hizo... El descendiente celestial del acervo del dragón en persona? Sí... Y estaba encantado... Probé una... Estaba muy buena... Me alegra... Oírlo... Ah... Ya veo... Es el descendiente celestial del acervo del dragón... Pero... No deja de ser humano... ¿Pero qué dijo? Lo que quiero decir es que... Seguro que también tuvo sus dudas sobre acabar con su inmortalidad... Y aún así... Escogió ese camino... Hay algo que quiero preguntaros... Shinobi del descendiente celestial... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lord Kuro... Lord Kuro... Un bello nombre... Me gustaría conocerlo algún día... Vale... Vamos a volver a ver a Kuro... Vamos a volver a ver a Kuro... Veo que ha reunido algunos de los ingredientes necesarios para crear el aroma del manantial... Muy bien Lobo, buen trabajo... Te marchas, Lobo... Mi señor. Vale. Volvemos a ver a la niña celestial. Vale, aquí no está ya la niña. Se ha ido. Bueno, entonces vamos a ir a los salones de la ilusión. Se supone que debería estar por aquí. Ah, mira, allí está. Vamos a hablar con ella. No quiero perderlos. Pero, si escojo el camino de devolver el acervo del dragón, puede que tenga que abandonaros a todos. Gracias por vuestras amables palabras. Amigos, escuchadme. En realidad, es muy amable. Me dio esto. Hola. ¿Sinobi del Descendiente Celestial? No os he oído entrar. Gracias a vos, he podido tener una profunda conversación con mis amigos. ¿Con los niños de las aguas rejuvenecedoras? Sí, me gustaría hablar de algo con vos. Creo que no deberíamos intentar acabar con el acervo del dragón, sino devolverlo a su legítimo lugar. ¿Su legítimo lugar? Eso es. El acervo del dragón fue liberado de su patria y llegó hasta aquí, a Japón. Su poder nunca debió existir en estas tierras. Hasta que hagamos algo, seguirá corrompiendo las vidas de quienes se encuentren con él. El acervo del dragón y quienes guardan relación con él. Lo correcto sería que volviesen a casa, al oeste, donde nació el dragón divino. Sin embargo, hay un problema. No estoy segura del destino exacto. ¿Quién Dios habría? Quizá el sumo sacerdote del templo Senpou. ¿Quién es? Es el fundador del templo Senpou. Me pregunto qué edad tendrá. Se encuentra en la cueva estrecha, cerca de aquí. Shinobi del descendiente celestial. ¿Sí? Este camino no es como el que busca acabar con la inmortalidad. Y no deseo imponeros mi opinión. Si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar, quizá debáis buscar al sumo sacerdote de Senpou. Lo pensaré. A ver, seguimos. Señor del descendiente celestial, si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar, buscad al sumo sacerdote de Senpou. El virtuoso anciano está encerrado en la cueva estrecha, cerca de aquí. Vale, pues ya hemos agotado la conversación, así que nos vamos a buscar al sacerdote, que está en la cueva cerca del templo Senpou. Vale, entonces aquí ahora sigue sin estar la niña. Entonces vamos a buscar al sacerdote. Que supongo que ya os estáis imaginando quién es. Lo vimos el otro día cuando estuvimos por aquí, por el monte Kongo. ¡Uh! Cuidado, espérate. Había una salida... Había una salida por la puerta de atrás, digamos. A ver, esta es la puerta principal. Por aquí no quiero salir, que están todos esos enemigos. Había otra puerta que estaba por aquí, yo creo. Vale, pues nos metemos en la cueva. Bueno, un poquito de acción, ¿no? Este capítulo estaba siendo muy tranquilito. Ahí va, me he hecho daño, tío. Eh, espera. Era por este otro lado. Espera, ¿era por esto o por el otro? Ya me he liado. Creo que lo ha hecho el rebel, ¿no? Espera, que me he liado. Vamos por aquí. Joder, por aquí vuelvo. Espera. A ver. Ah, claro, es por aquí. Eso es. Es por aquí. Vale, y aquí está el sacerdote. Recoger objeto. Capítulo sagrado. El regreso del dragón. Pasaje sagrado en el camino de la iluminación. Inmortal. Rezo por el retorno del dragón. Inmortal. Esperemos una era para que el descendiente celestial asimile las frías lágrimas del dragón. Para que el nido consuma las dos frutas de la serpiente. Que el nido perdure y le sirva de refugio para garantizar su retorno a occidente. Vale, pues aquí nos habla de las dos frutas de la serpiente que hemos conseguido en capítulos anteriores. Así que... Vamos a volver. Vale, vamos a volver a visitar a la niña celestial. Cuidado que me mete, ¿no? Vale. Espérate, ¿dónde era? Ah, por aquí. Vale, volvemos a... A los salones de la ilusión. Por cierto, ¿ahí sigue Kotaro? Ahí sigue Kotaro. Si no vi del descendiente celestial, si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar. Buscad al sumo sacerdote de Senpo. El virtuoso anciano está encerrado en la cueva estrecha. Cerca de aquí. Eh... perdón. Ya he ido. A ver, vamos a descansar. Porque ya hemos ido a visitar al sacerdote. Lo que pasa es que no hemos descansado en ningún ídolo. A ver si... A ver si es eso lo que pasa. Vamos a descansar. Ah, mira, ha aparecido ahí la niña. Ahora vamos con ella. Si no es el descendiente celestial, ¿os habéis reunido con el sumo sacerdote del templo Senpo? Sí. Era un apestado. ¿Cómo habrá ocurrido? No lo sé, pero... dejó esta nota. Dejadme ver. Entiendo. Al consumir dos caquis de la serpiente, el cuerpo se convierte en un nido para el descendiente celestial. De ese modo, sería posible devolver el acervo del dragón a su tierra. Yo me convertiré en ese nido. ¿Estáis segura de esto? Por supuesto. Yo soy la única niña celestial superviviente de las aguas rejuvenecedoras. La muerte no me hallará con facilidad. Si no vive el descendiente celestial, si deseáis seguir el camino que devolverá el acervo del dragón a su lugar, debéis traerme dos caquis de la serpiente. ¿Por dónde empiezo? Dicen que el hígado de las serpientes gigantes es rojo como los caquis. Vale. Bueno, realmente lo suyo sería haber ido ahora a por las vísceras de serpiente, pero... Ah, sí, buena. Pensaba que me tenía que sentar. Se los entrego. Sí, los he encontrado. Esta tonalidad tan roja. Justo como esperaba. El caqui es un simil adecuado. ¿De verdad vais a comeroslos? Por supuesto. Al hacerlo, me convertiré en el nido que devolverá el acervo del dragón a su hogar. Sin embargo, no sé si puedo comerlos en vuestra presencia. Volved después. Os lo ruego. Me comeré los dos caquis y me convertiré en el nido que devolverá el acervo del dragón a su legítimo lugar. Necesitaré algo de tiempo. Volved más tarde. Entendido. Vale, pues nos vamos. Vamos a descansar. Vale, la puerta se ha cerrado. Vamos a espiar. Vale, vamos a volver a descansar. Perdón. Vamos a descansar. Vamos a viajar. Porque ha dicho que necesitaba algo de tiempo. Vamos a ir a la habitación de Kuro. A ver, ya que estamos aquí vamos a hablar con Enmar. Me alegra que es. Adiós. Vale, nada nuevo. Kuro no nos dirá nada nuevo tampoco, imagino. Veo que has reunido a algún... Muy bien, Lobo. Te marchas, Lobo. Mi señor. Pues venga, vamos a volver a visitar a la niña celestial. A ver si ya le ha dado tiempo. ¿Qué raro? Vamos a ver. Vamos a ir al templo desolado. Ah, mira, este tiene a Dracogripe. Pues mira, ya que estamos aquí vamos a ver si podemos mejorar alguna herramienta. No tengo nada nuevo, ¿no? A ver. Ahí no faltan. ¿Qué es eso? El bulto de grasa debe ser, ¿no? No tengo suficiente. Quería conseguir este abanico. Y este tampoco tengo. Bueno, pues entonces voy a... Voy a esperar un poquito. Es que esos dos me gustaría conseguirlos. Pues venga, vamos otra vez a ver a la niña celestial. A ver si ya... Por cierto... Vamos por aquí. A la habitación de Kuro. Y venga, vámonos otra vez. Qué raro, ¿me habré dejado algún paso? A ver, vamos a los salones de la ilusión. Es que aquí no está tampoco. Claro, si es que está allí. Lo que pasa es que está cerrado la puerta. Pero se supone que debería abrirse. ¿Qué pasa? Pues no sé muy bien qué está pasando. Vamos a hacer otro viaje, a ver. Pues no tengo claro qué está pasando. Bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo este. O sea, quiero decir, vamos a viajar a donde estábamos. Vamos a viajar a las profundidades de Asina, a la aldea Mibu. Y lo que hacemos es continuar la aventura y volvemos más adelante. A ver. Entonces, bueno, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Nos queda en teoría un paso ya que nos queda hablar con la niña celestial una vez más. Y nos da un objeto que sería para el final retorno. Así que, pues ya lo haremos en el siguiente episodio. Entonces, lo dicho, dejamos el capítulo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Dejadme un like en tal caso, un dislike si no os gustó. Cualquier cuestión me comentáis. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.